libro de daniel capítulo 1 en el año tercero del reinado de joasín rey de judá vino nabucodonosor rey de babilonia a jerusalén y la sitió y el señor entregó en sus manos a joasín rey de judá y parte de los utensilios de la casa de dios y los trajo a tierra de sinar a la casa de su dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios y dijo el rey a aspenaz jefe de sus eunucos que tajese de los hijos de israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban daniel ananías misael y asarías de los hijos de judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a daniel belsasar a ananías sadrac a misael mesac y a asarías abed nego y daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso dios a daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo el jefe de los eunucos a daniel temo mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza entonces dijo daniel a melzar que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre daniel ananías misael y asarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres a estos cuatro muchachos dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo delante de la bucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como daniel ananías misael y azarías así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y continuó daniel hasta el año primero del rey cero capítulo 2 en el segundo año del reinado de nabucodonosor tuvo nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño hizo llamar el rey a magos astrólogos encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea rey para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación respondió el rey y dijo los caldeos el asunto lo olvidé si no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares y si me mostráis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra decidme pues el sueño y su interpretación respondieron por segunda vez y dijeron diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación el rey respondió y dijo yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido si no me mostráis el sueño una sola sentencia hay para vosotros ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí entre tanto que pase el tiempo decirme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación los caldeos respondieron delante del rey y dijeron no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey además de esto ningún rey príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo ni caldeo porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses cuya morada no es con la carne por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de babilonia y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a daniel y a sus compañeros para matarlos entonces daniel habló sabia y prudentemente a arioc capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de babilonia habló y dijo a arioc capitán del rey cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente entonces arioc hizo saber a daniel lo que había y daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey luego se fue daniel a su casa le hizo saber lo que había a ananías misael y azarías sus compañeros para que pidiesen misericordias del dios del cielo sobre este misterio a fin de que daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de babilonia entonces el secreto fue revelado a daniel en visión de noche por lo cual bendijo daniel al dios del cielo y daniel habló y dijo sea bendito el nombre de dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz a ti o dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey después de esto fue daniel a arioc al cual el rey había puesto para matar a los sabios de babilonia y le dijo así no mates a los sabios de babilonia llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación entonces arioc llevó prontamente a daniel ante el rey y le dijo así he hallado un varón de los deportados de judá el cual dará al rey la interpretación respondió el rey y dijo a daniel al cual llamaban belsasar podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación daniel respondió delante del rey diciendo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey pero hay un dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey nebucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama estando tú o rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón tú o rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro fino su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las ceras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey tú o rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad y dondequiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación entonces el rey abucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso el rey habló a daniel y dijo ciertamente el dios vuestro es dios de dioses y señor de los reyes y el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio entonces el rey engrandeció a daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de babilonia y jefe supremo de todos los sabios de babilonia y daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de babilonia a sadrack mesac y abednego y daniel estaba en la corte del rey capítulo 3 el rey abucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de seis codos la levantó en el campo de dura en la provincia de babilonia y envió el rey abucodonosor a que se reuniesen los átrapas los magistrados y capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey abucodonosor había levantado fueron pues reunidos los átrapas magistrados capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey abucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey abucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz mandase a vosotros o pueblos naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey abucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey abucodonosor había levantado por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos hablaron y dijeron al rey abucodonosor rey para siempre vive tú o rey has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de babilonia sadrach mesag y abednego estos varones o rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces abucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a sadrach mesag y abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló abucodonosor y les dijo es verdad sadrach mesag y abednego que vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postreís y adoráis la estatua que he hecho porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que dios será aquel que os libre de mis manos sadrach mesag y abednego respondieron al rey abucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará y si no sepas o rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado entonces abucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra sadrach mesag y abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a sadrach mesag y abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus manos sus calzas sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a sadrach mesag y abednego y estos tres varones sadrach mesag y abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey abucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad o rey y él dijo aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasen en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses entonces nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo sadrach mesag y abednego siervos del dios altísimo salid y venid entonces sadrach mesag y abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas los gobernadores los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían entonces nabucodonosor dijo bendito sea el dios de ellos de sadrach mesag y abednego que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que jere blasfemia contra el dios de sadrach mesag y abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como éste entonces el rey engrandeció a sadrach mesag y abednego en la provincia de babilonia capítulo 4 nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación yo nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí daniel cuyo nombre es belsasar como el nombre de mi dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos conté delante de él el sueño diciendo belsasar jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en el alimento para todos debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne bien las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derribad el árbol y cortad sus ramas quitadle el follaje y dispersad su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño tú pues Belsasar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban el rey habló y dijo Belsasar no te turben ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres o rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía corta del árbol y destruido más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos esta es la interpretación o rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna por tanto rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses paseando en el palacio real de babilonia habló el rey dijo no es esta la gran babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti y dentro los hombres te rojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado dentro de los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y a la ve y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia capítulo 5 el rey belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes sus mujeres y sus concubinas entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de dios que estaba en jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce de hierro de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación entonces el rey belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos la reina por las palabras del rey y de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey abucodonosor tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas esto es en daniel al cual el rey puso por nombre belsasar llámese pues ahora a daniel y él te dará la interpretación entonces daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a daniel eres tú aquel daniel de los hijos de la cautividad de judá que mi padre trajo de judea yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino entonces daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura al rey y le daré la interpretación el altísimo dios o rey dio a bucodonosor tu padre el reino y la grandeza la gloria y la majestad y por la grandeza que le dio todos los pueblos naciones y lenguas temblaban y temían delante de él a quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba más cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su orgullo fuere puesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como abuey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place y tú su hijo del sasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto sino que contra el señor del cielo te hacen sobrevecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce de hierro de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben y al dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es mene mene tequel uparsin esta es la interpretación del asunto mene contó dios tu reino y le ha puesto fin tequel pesado ha sido en maranza y fuiste aliado falto eres tu reino ha sido roto y daba a los medos y a los persas entonces mandó belsazar vestir a daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino la misma noche fue muerto belsazar rey de los caldeos y darío de media tomó el reino siendo de 62 años capítulo 6 pareció bien a darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales daniel era uno a quienes estos sátrapas 10 en cuenta para que el reino fuese perjudicado pero daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a daniel en lo relacionado al reino más no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su dios entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones ahora o rey confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada firmo pues el rey darío el edicto y la prohibición cuando daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su dios como lo solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a daniel orando y rogando en presencia de su dios fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días y da a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey daniel que es de los hijos de los cautivos de judá no te respeta a ti o rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron se pasó rey que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado entonces el rey mandó y trajeron a daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a daniel el dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual se dio el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio y se acostó a yuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a daniel con voz triste y le dijo daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido liberar de los leones entonces daniel respondió al rey o rey vive para siempre mi dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti o rey yo no he hecho nada malo entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a daniel del foso y fue daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos entonces el rey darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paso sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de daniel porque él es el dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a daniel del poder de los leones y este daniel prosperó durante el reinado de darío y durante el reinado de siro el persa capítulo 7 en el primer año de belsasar rey de babilonia tuvo daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar la primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre y aquí otra segunda bestia semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía diez cuernos mientras yo contemplaba los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido se me turbó el espíritu a mí daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí daniel mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón capítulo 8 en el año tercero del reinado del rey belsasar me apareció una visión a mí daniel después de aquella que me había aparecido antes bien visión y cuando la vi yo estaba en susa que es la capital del reino en la provincia de el am di pues en visión estando junto al río ulai alzé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después de que el carnero hería con los cuernos al poniente al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien es capaz de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía mientras yo consideraba esto que aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado y aconteció que mientras yo daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla y aquí se puso durante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del ulay que gritó y dijo gabriel enseña a esta la visión vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin mientras él hablaba conmigo caí dormida en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y de persia el macho cabrío es el rey de grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación aunque no con la fuerza de él y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días y yo daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convarecí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía capítulo 9 en el año primero de darío hijo de azuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló jehová al profeta jeremías que habían de cumplirse las desoraciones de jerusalén en 70 años y volví mi rostro a dios el señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza y oré a jehová mi dios e hice confesión diciendo ahora señor dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tuya es señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva a todo hombre de judá los moradores de jerusalén y todo israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti o jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos de jehová nuestro dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de jehová nuestro dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas todo israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de moisés siervo de dios porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra jerusalén conforme está escrito en la ley de moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de jehová nuestro dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad por tanto jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es jehová nuestro dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz ahora pues señor dios nuestro que sacaste tu pueblo de la tierra de egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy hemos pecado hemos hecho impiamente oh señor conforme a todos tus actos de justicia aparte si ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro ahora pues dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del señor inclina oh dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias oye señor oh señor perdona presta oído señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo israel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios aún estaba hablando en oración cuando el varón gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador capítulo 10 en el año tercero de ciro rey de persia fue revelada palabra a daniel llamado bensasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de que él y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y sólo yo daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido más el príncipe del reino de persia se me opuso durante 21 días pero aquí miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de persia he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza como pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido él me dijo sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de persia y al terminar con él el príncipe de grecia vendrá pero yo te declararé lo que esté escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino miguel vuestro príncipe capítulo 11 y yo mismo en el año primero de darío el medo estuve para animarlo y fortalecerlo y ahora yo te mostraré la verdad de aquí que aún habrá tres reyes en persia y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de grecia se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos y se hará fuerte el rey del sur más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso su dominio será grande al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él ni su brazo porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará y aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra más los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse en la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares más no prevalecerá y el rey del norte volverá a poner en campaña a una multitud mayor que la primera y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión pero ellos caerán vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerzas para resistir y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa la cual será consumida en su poder afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle pero no permanecerá ni tendrá éxito volverá después su rostro a las costas y tomará muchas más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su propio luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra más tropezará y caerá y no será hallado y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino pero en pocos días será quebrantado aunque no en ira ni en batalla y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos las fuerzas enemigas serán marridas delante de él como con inundación de aguas serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente estando la provincia en paz y en distancia entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres botín despojos y riquezas repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército más no prevalecerá porque le harán traición aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos el corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira más no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo hará su voluntad y volverá a su tierra al tiempo señalado volverá al sur más no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra él naves de quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora con lisonja seducirá a los violadores del pacto más el pueblo que conoce a su dios se esforzará y actuará y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado porque aún para esto hay plazo y el rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo dios y contra el dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a dios alguno porque sobre todo se engrandecerá más honrará en su lugar al dios de las fortalezas dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán más éstas escaparán de su mano hedón y moab y la mayoría de los hijos de amón extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de egipto y los de libia y de etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude capítulo 12 en aquel tiempo se levantará miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán cumplidas y yo oí más no entendí y dije señor mío cuál será el fin de estas cosas él respondió anda daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán limpiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá mil doscientos noventa días bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días